Las científicas oaxaqueñas que trabajan con energía solar para cocinar y conservar alimento. Ellas lideran el único proyecto en el país dedicado a la investigación y difusión sobre la cocción y conservación de alimentos con energía solar. Victoria Aguilera Velasco, líder del colectivo La Sazón del Sol, el único proyecto en el país dedicado a la investigación y difusión sobre la cocción y conservación de alimentos con energía solar, así como el desarrollo de tecnologías que faciliten los procedimientos. Ella y su equipo han establecido su laboratorio en los campos rurales de los valles centrales y de manera creativa crean alimentos con alto contenido nutrimental, experimentando con diferentes recetas e ingredientes locales para su línea de productos que lleva el mismo nombre. A la par, comparten sus conocimientos en talleres y conferencias. El hecho de tener un horno solar, el que uno puede invertir en un horno solar, al final es como algo que estás comprando, tal vez que te va a costar mucho al principio, pero con el tiempo y el desarrollo y el usar esta tecnología, se va a ver como el beneficio económico, de salud y también de tiempo. Ellas nos han enseñado que existen otros paradigmas y nuevas formas de hacer las cosas. Dijeron que vamos a tener un taller para cocinar a través del sol y todos nos preguntamos cómo, ¿no? Pero pues es increíble, pero es cierto. Hoy es el inicio de una nueva etapa, una etapa donde las mujeres se miran entre ellas, al espejo, a sí mismas y redescubren su entorno, su cocina y su medio ambiente. Hoy nos enseñan que existen mejores formas de organizarse, de crear relaciones y de empoderarse en el aspecto económico, social y científico. Esto gracias al poder del sol.